La información del entretenimiento se construyó en Radio Mexicana, nuestras noticias. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Radio Mexicana, nuestras noticias, presenta. Página de Internet, www.solonegocios.mx, www.facebook.com, diagonal, solonegocios.mx, Twitter, arroba, solonegocios. Y recuerde, no es nada personal, son solonegocios. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos transmitiendo en Solo Negocio Radio, en el 1300 de Amplitud Modulada, así como por internet, en nuestra noticia radio mexicana 1300. Esto es Solo Negocio Radio, en un programa más, en donde estamos desarrollando esta serie de entrevistas a compañeros presidentes del grupo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Y el día de hoy nos toca entrevistar a la maestra María Eugenia Orozco de León, quien es presidente de IMF en el grupo Querétaro. Maru, ¿estás en mute? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola a todos, buenas tardes, buenas tardes Alejandro, muchísimo gusto de estar con ustedes. Gracias, gracias Maru. Y bueno, pues la idea de estas entrevistas, que ya tenemos algunas en las semanas anteriores, es platicar con los presidentes del grupo, buscando conocer la perspectiva del trabajo de IMF en sus regiones, y obviamente pues un poco de ustedes, de la economía del estado que representan, o de la ciudad, porque todavía estamos en la transición de que los grupos representen estados. Y en su caso, por supuesto, también de lo que son las perspectivas o metas de IMF para el próximo año. Entonces, presentaría, y te pedía, te presentaras tú con una semblanza de quién es María Eugenia Orozco de León. Gracias, claro que sí. Pues yo soy Maru Orozco, me gusta que me digan Maru Orozco. Soy Lisa, primero que nada soy una mujer de familia, estoy casada, tengo tres hijos, soy católica. Soy administrador de empresas por el Tecnológico de Monterrey, tengo una maestría en finanzas por la Universidad de Anáhuac, y también tengo una maestría en ciencias de la familia por el Instituto Juan Pablo II. Dentro de mi experiencia profesional, la mayor parte de mi experiencia profesional al principio de mi carrera, fue en los bancos, en la parte primero bursátil, en la parte de planeación financiera de HCBC, y después me pasé a la parte corporativa en Banamex. Entonces, más que nada ha sido mi experiencia bursátil en este sentido. Después, cuando empecé a hacer la maestría en finanzas, el Tecnológico de Monterrey me invitó a dar clases, y fue cuando descubrí mi verdadera vocación, que era estar al frente de los jóvenes y de los universitarios. Entonces, una vez que empecé a dar clases, me apasionó, pero en ese momento yo tenía muchísimo trabajo, y dejé las clases para continuar en el banco. Después de eso, cuando decidí terminar la maestría, porque también puse en stand-by la maestría en finanzas, decidí terminar la maestría y regresar a la Universidad de Anáhuac, fue que me ofrecieron la planta como coordinadora primero de la Escuela de Finanzas, después como directora de la Escuela de Economía y Finanzas, y ahora estoy a cargo de la Licenciatura en Finanzas y Contaduría, Dirección Financiera, Economía, la maestría en finanzas y todos los programas de extensión que tengan que ver con las finanzas. Entonces, la verdad es que poco a poco, descubriendo quién soy, soy esta mujer de familia, esta mujer preocupada por la sociedad, también por las finanzas, que mi vocación de docencia me ha llevado a irme desarrollando en otros aspectos, como las ciencias de la familia, ¿no? Cuando llegaban los alumnos a mi oficina a platicarme sus problemas, pues la mayoría de los problemas no eran financieros, la mayoría de los problemas eran personales, y fue como decidí estudiar la maestría en ciencias de la familia, para poderles ayudar un poquito mejor. Pero la verdad es que las finanzas y el ámbito empresarial me encanta, me encanta vincular a mi escuela con todo el sector, enseñarles a los jóvenes en dónde pueden desarrollarse, qué es lo que pueden hacer, vincularlos con los empresarios, con los financieros, y hacer distintas cosas para poder darles y dejarles a mis hijos un mejor México el día de mañana. Excelente. Entonces, por un lado, podríamos identificarte como una meta financiera, porque una de las cosas que hemos visto, ¿no?, en las diferentes entrevistas y a mi conocimiento con IMEF en los años que tengo, es que somos un grupo que realmente aglomeramos a personas de diversas áreas del conocimiento, o sea, bastante diversificado. Sin embargo, sí hay algunos que vienen en la parte de origen, en sus estudios, del área financiera, ¿no? Y entonces ahí te caracterizaría a ti, y haces esta perspectiva de evolución de conocimientos a una más personal, con esta segunda maestría que comentas, y a esta manera en que llevas tu relación con los alumnos y la integración o vinculación al sector privado, ¿no? Sí, así es. Desde que estaba estudiando, antes de salir de preparatoria, yo sabía que me gustaban muchísimo los números, y cuando empecé a investigar qué carreras existían y todo esto, pues fue que descubrí las finanzas, me encantaban muchísimo, me encantan las finanzas. En Querétaro no existía la carrera de finanzas cuando yo estudié, y contabilidad no me llamaba tanto la atención. Entonces fue que decidí estudiar administración de empresas, pero yo sabía que quería trabajar en bancos, y la verdad es que mi primer trabajo fue en bancos, mi segundo trabajo fue en bancos, y así me fui 10 años de trabajo en bancos, hasta que descubrí mi vocación de estar enfrente de los jóvenes. De acuerdo, y bueno, en esta tesitura, en el mundo académico, que al final del día, por tu experiencia previa, y mantener la idea de esa vinculación hacia el sector privado, pues ya no solo es dar clases, sino además administrar lo que es la institución académica. Digo, a mí me tocó dar clases en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y nunca me tocaron cargos administrativos, pero veía a mis compañeros que se metían en el coordinador de la carrera, o incluso llevar una academia, cuestiones de ese tipo, y pues al final del día era un trabajo como que diferente al área de su conocimiento, sobre todo si me voy a la escuela de Derecho, ponte a administrar y a ver el presupuesto, y a verificar la cuestión de que los profesores chequen tarjeta, y que se les pague, y todo el mundo de cosas administrativas, que al final del día es como llevar una empresa, ¿no? Claro, claro, sí, no, definitivamente, a ver, yo entré a la universidad dando clases, y hoy no me da el tiempo para dar clases, sino que todo lo demás, como bien lo comentas, tengo que estar gestionando el presupuesto de la escuela, estar gestionando alrededor de 45 profesores que tenemos en la academia, más los profesores de tiempo completo, más los profesores de maestría, es muchísima gestión la que se hace, porque además, yo siempre les he dicho a mis alumnos que ellos no son mis clientes, mis clientes es el sector empresarial, es a quién le voy a entregar al sector empresarial, de qué manera los voy a formar, y el sector empresarial es quien me demanda, ¿no? Entonces, sí tengo que estar muy, muy, muy a la vanguardia de lo que está sucediendo en el ámbito empresarial, en el ámbito financiero, para poder saber cómo tenemos que formar a los alumnos, diseñar planes de estudio, diseñar modelos educativos que realmente abonen a lo que hoy, o dentro de cuatro, o dentro de ocho años, el sector empresarial va a demandar, ¿no? Tú lo sabes, Alex, la verdad es que las empresas han cambiado, la forma de hacer negocios ha cambiado de manera impresionante, la pandemia vino a cambiar y a revolucionar muchísimo las cosas, hoy estamos conectados, y tengo la oportunidad de estar en una entrevista contigo, con una audiencia quizá que no es nada más de Ciudad Juárez, ¿no? Que es de toda la República, y así han sido los negocios, entonces tenemos que preparar a los jóvenes para eso, y para poderlos preparar bien, pues tenemos que estar bien informados, y tenemos que estar bien preparados también nosotros, como profesores, como instituciones. Por ahí de 2006 nos pusieron a la vista unos videos que preparó un distrito escolar de Denver, Colorado, si no me equivoco, o de Arizona, no recuerdo exactamente de dónde era, pero era por esa zona, en donde se cuestionaban por qué sus egresados de preparatoria no encontraban trabajo, o que se fueran a la universidad y batallaban de cualquier forma, y algunos temas eran el conocimiento de lo que acabas de decir, oye, yo estoy preparando a la alumna ahorita con mi retícula que planeamos en las academias de tal tema y tal libro y demás, pero en cuatro años sale el alumno y eso ya no está en el mercado, eso ya no sirve, ya evolucionó la tecnología, el mercado por sí mismo, y ya requiere y demanda otros conocimientos, y entonces el empleado llega a trabajar, y de aquí a aquí la curva de aprendizaje ocurre en la empresa, pues cuesta más, principalmente a las empresas contratar a esos jóvenes, más en una nación como la estadounidense, en donde les es fácil voltear a ver a otras partes del mundo, y encontrar capital humano, y entonces dejan de contratar a la gente egresada local, y entonces con esa preocupación crean estos videos, se llamaban los esfuerzos, did you know, sabías, así como con signo de interrogación, y básicamente trataba de eso, y se hicieron varios videos evolutivos, planteando qué tan acelerados eran los procesos de generación de datos, qué tan acelerados eran los procesos de asimilar la información que se venía dando con la tecnología, con los cambios, para insertar a los modelos educativos precisamente esos, ya no solo los cambios ya ocurridos, sino la noción de que iban a cambiar muy aceleradamente en los siguientes meses o años, y que tenían que ser adaptables esos estudiantes, como producto de la universidad, como bien dices, para el cliente final, sea la iniciativa privada o incluso el sector público, pero ahí es una parte fundamental de ustedes al administrar una escuela. Sí, sí, a ver, es un trabajo que no es nada fácil, tenemos que jugar un poco al adivinar el futuro, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero, como en las finanzas, muchas veces no se tiene que adivinar el futuro, más bien tenemos que ver qué es lo que ha estado pasando históricamente, y cuáles son las proyecciones con las que podemos jugar para poder ver de qué manera diseñar los planes de estudio, y tener mejores estudiantes que puedan atender mejores las necesidades del sector, ¿no? Una cosa bien importante, Alex, es que los alumnos estén, yo lo que veo en mi escuela es que los alumnos estén bien vinculados, que los alumnos conozcan a quienes van a ser sus próximos jefes, o quienes van a ser sus próximos socios, porque la verdad es que hoy en día los alumnos vienen muy revolucionados, los jóvenes vienen muy revolucionados, y como dices, las cosas cambian por segundo, entonces van cambiando por segundo, y muchas veces llegan a trabajar y no saben ni qué hacer o por dónde empezar, y la parte académica quizá no es la más importante, la parte de habilidades, de estas soft skills que le llamamos, quizá es lo que ha hecho que los alumnos puedan desarrollarse y adaptarse, y adaptarse a los cambios cada vez mejor, entonces tenemos que ir desarrollando este tipo de cosas, tenemos que ir desarrollando la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, las capacidades numéricas, pero también tenemos que desarrollar la parte de inteligencia emocional, tenemos que desarrollar la parte de tolerancia a la frustración, de trabajo en equipo, de saber redactar bien un documento, de poder tener bien una entrevista, por ejemplo, estas habilidades. Desarrollar la comunicación, poderse interactuar con quien tenga que interactuarse, sea interno o clientes o proveedores o lo que sea. Sí, así es, así es. Excelente. Sí, ese tipo de temas, a mí me tocó, ya cuando fue en mis últimos momentos en la academia, convocaron así como una especie de licitación, a hacer una investigación, para preguntarle al mercado qué opinaban de su producto, o sea, de sus estudiantes egresados, y salían estos tópicos, o sea, estos tópicos de necesitan esas habilidades blandas, necesitan, pues, de alguna manera, ser más adaptables los programas de estudios a lo que está ocurriendo en el mercado, necesitas inglés, acá el 90% te decían, tienen que hablar inglés o leer lo mínimo, cosas de ese tipo. Maru, si me permites, tengo que hacer corte comercial, pero vamos a seguir aquí en redes sociales, ¿no? Entonces, Alberto, vamos a corte, regresamos en segundos. Regresamos, no se vaya, continúe en Radio Mexicana 1300. Ahí estoy ya en corte comercial, y seguimos aquí al aire en redes sociales, Maru. Sí, pues, ese tema es, este, crucial, ¿no? Son tópicos que tienen que comprender las escuelas, que tienen que introducir a los programas de estudio en cualquier tipo de clase. Sí, a ver, para los alumnos es muy sencillo, o quizá para, no es que sea muy sencillo, pero es más fácil enseñarle a un recién egresado cómo utilizar Compact, o cómo utilizar Zap, por ejemplo, pero no así enseñarle esta parte de la comunicación, de la redacción, de la tolerancia a la frustración, de saber trabajar en equipo, ¿no? Estas habilidades blandas, como bien lo mencionas, son habilidades que se tienen que ir desarrollando también dentro de la universidad. Incluso, fíjate, temas de comunicación, veía un video, estudiar calificarlo como video meme, en donde cuestionaba quién, quién es la que, cuál es la generación de cristal, ¿no? Si los, no sé, los otros generación X, o baby boomers, o estos jóvenes millennials, centenials, o como les digan, pero planteaban temas cruzados, ¿no? Como, bueno, pues a ti que te importa que hable eso de amigues, o lo que tú quieras, ¿no? O decían, bueno, ¿y a ti que te importa que yo vea Pepe Le Pew, aunque para ti te pueda parecer este ofensivo? Entonces, ¿cómo llevar a un punto de coincidencia y decir, no tenemos que estar los peleamos, cada quien tiene su cultura, y al contrario, tenemos que trabajar en emular los esfuerzos, ¿no? Sí, claro, creo que un tema también fundamental de desarrollo en habilidades es la tolerancia, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que vamos por la vida juzgando, y la vida no se trata de juicios, sino se trata de vivir, de vivir lo que estás viviendo en el momento presente, y de saber qué hacer con los recursos que tienes en ese momento para hacer lo mejor de ti, sacar tu mejor versión, ¿no? Y no se trata de juzgar, y no se trata de contraponer ideas, o algo así, podemos tener una discusión siempre con respeto, y puede ser que yo aprenda muchísimo, y que alguien que esté en contra de mis ideas, puedas aprender también muchísimo, siempre fundamentando en el respeto toda la comunicación, ¿no? Claro, estoy aquí comentando con la gente de la estación, porque ya vamos a regresar unos cuantos segundos más, sí, sí, ese tema de la comunicación, y la parte de las habilidades blandas también, ¿no? Este, oye, puedes redactar un escrito, oye, puedes atender una llamada telefónica con el cliente, cosas de ese tipo, que quizá tampoco nos lo enseñaron a nosotros en nuestra educación formal, pero sí, pues tuvimos que aprenderlo en el acto, pero como son los mercados hoy más acelerados, pues de alguna manera, se presupondría que contratas a alguien y ya viene con esas habilidades, y sucede que la escuela no nos está educando en ese sentido. Sí, así es, así es, pero tampoco nos los enseñaron antes, ¿no? O sea, son habilidades que vas desarrollando cuando entras y te subes al tren que va a toda velocidad, y dices, bueno, pues ya me tocó hablar con el cliente, porque mi jefe de repente se fue, y ahora tengo que preguntarle qué pasó con sus ventas, y me tiembla la voz y lo que tú quieras, pero poco a poco lo tienes que ir desarrollando, y quizá desde la universidad lo puedes ir desarrollando mejor, para que cuando llegues tengas ese diferencial, ¿no? Ese diferenciador. Excelente, Maru. Estamos regresando al aire en radio, y pues ahora pasaría a preguntarte tu, tu integración al IMEF, ¿cómo conoces a este instituto? ¿Cómo has participado? Y pues ahora, sobre todo, esta gestión que, que te ha tocado presidir este año. Claro. Yo soy socio del IMEF desde hace seis o siete años, la verdad es que ya no me acuerdo cuándo entré, y, y entré por el IMEF universitario, porque yo quería vincular a mis alumnos, quería saber de qué manera podíamos tener más presencia en el sector, de qué forma podrían, podían mis alumnos desarrollar mejores, mejores sus habilidades, conectarse mejor, este tipo de cosas, y fue que, pues investigando las diferentes opciones que había, encontré este, que yo le llamo este gran grupo de liderazgo que tienen los alumnos, que es el IMEF universitario, porque se va formando un liderazgo, un liderazgo financiero, un liderazgo de opinión, un liderazgo crítico, un liderazgo que, que aporta y que genera beneficios para, para la sociedad, ¿no? Entonces, encontré el IMEF universitario, empecé a gestionar la mesa de IMEF universitario, en la universidad, y de repente, la, la presidenta de IMEF universitario me dijo, oye Maru, ¿sabes que hay un IMEF de ejecutivos? Y yo, no, no, no sabía, la verdad es que pensé que solo existía el IMEF universitario, este, y, y me dijo, sí, entonces me puse a investigar, y, y de repente me di cuenta de que había muchas personas que conocía, de Querétaro, de los bancos, o de, el TEC de Monterrey, o de, algunas otras universidades que estaban y que formaban parte del IMEF ejecutivo, ¿no? Entonces, eh, fue que, eh, busqué en ese momento a, a Eugenio Franzoni, que es el presidente del IMEF ejecutivo en Querétaro, y, nos fuimos a desayunar, platicamos, y me dijo, oye, pues es que, ¿por qué no formas parte del IMEF ejecutivo? Y yo, pues feliz, vamos a entrar, entramos a IMEF ejecutivo, y desde el primer momento, tú bien lo sabes, el IMEF es, te enamora, y te va enamorando cada vez más, conforme participas, ¿no? Cada vez más. Entre más participas, y entre más te involucras, y más, eh, aportas, y más aprendes, y más estás presente en los distintos, eh, eventos que se organizan en el IMEF, pues es como te vas enamorando más, de, del instituto. Entonces, eh, empecé a participar, y me invitaron a formar parte del Consejo Directivo Local, en ese momento, a, seis meses de haber entrado, formé parte del Consejo, después estuve en diferentes vicepresidencias, pasé por IMEF universitario, por vicepresidencia de eventos técnicos, por, eh, la vicepresidencia de membresía, y, y así fue, como sin querer, fui llegando hasta volverme vicepresidente. Y en, y en el momento de, de la, de la votación, para ver quién, quién iba a ser, eh, hace dos años, porque yo ya tengo dos años en la gestión en el IMEF, pues, eh, tuve el honor de ser, de ser electa, y, y pues yo tengo dos años al frente de este gran grupo que, que tiene, que tiene muchos años en Querétaro, que tiene muchas, eh, personalidades muy, muy, muy emblemáticas en el sector financiero y en el sector empresarial en Querétaro, eh, tenemos 50, 50 socios, 51, esperamos cerrar 51 socios, eh, y, y hemos tenido presencia desde hace, yo creo que si el IMEF tiene, ¿cuántos? 60 acabamos de cumplir, ¿no? 60 acabamos de cumplir. Eh, yo creo que en Querétaro, debemos de tener 50 años, sin problemas. Excelente. No, padrísimo. Sí, como dices, la parte del IMEF universitario es bien interesante, cómo ha venido evolucionando, se crea a finales de la década de los noventas, y, yo me acuerdo, yo entré en 2006 a IMEF, y veía, pues, alguna interacción con los jóvenes, de repente les iba a decir, si le das una plática aquí local, y demás, pero hasta ahí, yo veo un grupo fuerte en 2010, que gestiona una serie de acciones que son reconocidas por el CDN, y a partir de ahí empiezo a haber una mayor interacción, darle espacio en el CDN al presidente nacional de IMEF universitario, darles espacio de la vinculación, y, y bueno, pues tener hoy en día participaciones incluso en nuestros comités técnicos, ¿no? Entonces, pues esa, esa forma de acceder tuya, yo creo que va a dar pauta para que muchos de esos jóvenes que hoy en día son IMEF, terminen siendo IMEF ejecutivo pronto, ¿no? Claro, y es algo que, que hay que, hay que, eh, promover muchísimo, el, el IMEF nueva generación, que es este puente entre IMEF universitario y IMEF ejecutivo, tiene muchísimo valor también, ¿no? Este, este programa también, que, en Querétaro estamos desarrollando un programa de mentorías para, para IMEF, eh, nueva generación, en donde los ejecutivos, eh, escogen a un, eh, a un IMEF nueva generación para mentorear, para ver de qué manera poder desarrollarse dentro de su profesión, para poder lograr el perfil que se necesita para poder formar parte de IMEF ejecutivo, es algo que también, eh, creo que es, es nuestra responsabilidad y que tenemos que hacer, ¿no? No nos podemos quedar como, como IMEF ejecutivos creciendo, 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 sin, sin, sin voltear a ver a las generaciones que vienen abajo, que son generaciones también muy, muy valiosas, que pueden aportar muchísimo. Claro. Ahora, Maru, te preguntaré tu experiencia, estos dos años como presidente, eh, del grupo de Querétaro, en la perspectiva de que te tocan los dos años de pandemia, o sea, podías haber tenido una planeación en enero de 2020, pensando, ah, pues voy a hacer estos eventos en estos salones, y convocamos por aquí, por allá, y de repente todo, videoconferencias, y luego también, pues se abrió una competencia, incluso ni siquiera económica, en términos de que buscaras cobrar o algo así, pero, de repente el Consejo de Coordinación Empresarial Nacional, que se concebía ese organismo allá en México, lejos de todos los seres humanos, pues ahora ya hacía eventos en YouTube, y tenías una cantidad de eventos de centros de investigación, y de otros organismos como Coparmex, que es un organismo aliado de nosotros, la NADE, yo participo con ellos como abogado de empresa, y tú ya tenías una cantidad gigante, y dices, bueno, pues ahora, ¿cómo embono, y cómo logro las metas de mi grupo, en este universo, eso que se hizo chiquito, y accesible a todos, ¿no? Sí, híjole, fue, fue un reto grandísimo, Alex, la verdad es que, para empezar, tomar la presidencia del IMEF ejecutivo, para mí implicaba un gran reto, yo tenía muchísimo trabajo, sigo teniendo muchísimo trabajo, pero por ahí, algún día, en algún momento, Ángel García, Alas Curain, se vuelto y me dijo, es que a las personas, a las que hay que pedirles ayuda, son a las personas, que más trabajo tienen, y yo decía, bueno, bueno, pero a ver, explícame cómo, porque, porque no, o sea, no me cuadra, y me dijo, es que precisamente, son las personas, que mejor llevan a cabo su agenda, que mejor cumplen las cosas, que se dedican a lo que tienen que hacer, en el momento en el que lo tienen que hacer, para irse a lo siguiente, ¿no? Y me acordé muchísimo, de la frase de San Agustín, que decía, si no te quieres complicar la vida, complícate la vida, entonces, pues yo dije que sí, dije que sí al IMEF, a la presidencia IMEF, complicándome más la vida, para descomplicármela, por otro lado, pero, pero precisamente, sí, como bien lo comentas, o sea, mi plan era completamente otro, mi plan era, tener eventos, hacer un simposio nacional, participar en distintos, centros de congresos, o sea, mucho, mucho, ¿no? Masivo, y de repente, me acuerdo, fuimos al primer consejo directivo nacional, y de ahí regresamos a encerrarnos, o sea, fue, fue un shock para todos, porque además, vivimos con muchísimo miedo al principio, no salíamos para nada, me acuerdo, este rush que hubo de compra de papel de baño, que nadie entendió por qué teníamos que comprar papel de baño, y nos encerrábamos, y nos encerramos, y ahí estuvimos encerrados, ¿no? Entonces, en ese momento, creo que también, la pandemia, llegó a enseñarnos muchísimas cosas, yo se los digo a mis profesores, se los digo a mi consejo directivo local, la pandemia vino, a quitarnos estas barreras de entrada a la tecnología, a quitarnos estas barreras, de yo no puedo, quizá no le entiendo, ¿para qué me meto? Y entonces, nos hizo, nos hizo tomar conciencia, de la importancia, de, de hacer las cosas, en el momento en el que teníamos que hacerlas, ¿no? El home office, por ejemplo, creo, y hay veces que he estado en distintas mesas de discusión, creo que el home office, para algunas personas, puede ser incluso mucho más eficiente, que estar en una oficina, porque sabes que tienes cinco minutos para conectarte, o ahorita una hora para conectarme a la entrevista, y dentro de una hora tengo otra junta, pero, pero también puedo estar atendiendo un mensaje, pero también lo tengo que hacer de manera pronta, rápida y expedita, y, y eso hizo que, o sea, nos moviéramos, ¿no? Dije, tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar así, y me acuerdo que el primer evento que hice con mi consejo directivo, que además está conformado por ejecutivos que tienen ya muchos años en el IMEF, que estaban acostumbrados a que los consejos, a que los consejos directivos eran un desayuno, en donde había mucho networking, y mucha social, mucha parte social, y todo esto, y de repente, el primer consejo que convoqué por Zoom, creo que se conectaron tres, Alex, o sea, yo decía, es que esto no va a funcionar, no voy a salir adelante, ¿qué va a pasar? Entonces, se trata de innovar, y entonces lo que hice fue, hacer una happy hour, dije, vamos a hacer una happy hour todos, este, cada quien saca su copa de vino, saca su cerveza, su fuerte, lo que ustedes quieran tomar, nos vamos a reunir, primero para platicar cómo hemos estado, cómo nos hemos sentido con la pandemia, y para planear qué es lo que vamos a hacer, con este bicho, y con esta situación que estamos viviendo, y eso funcionó muchísimo, todos se conectaron, salimos un poquito de la dinámica, de estar conectados, nada más, presente en un Zoom, o quizá de estar conectados en el WhatsApp, o este tipo de cosas, y convivir a través de una pantalla también, y también se logró, y se lograron hacer varias cosas, tenemos un comité técnico, un comité técnico fiscal, que no ha dejado de sesionar, nunca dejó de sesionar, cada mes sesionó, y que incluso se formó, y se ha hecho más fuerte, ¿por qué? Porque tenemos más alcance, tenemos, penetramos un poquito más, a distintos sectores, o a distintas empresas, a las que no podíamos llegar, porque era muy complicado, pues salirte de trabajar, un martes a las ocho y media de la mañana, para ir a desayunar, y después tener un comité, ¿no? Entonces, tratamos de aprovechar este tipo de cosas, recuerdo el primer año, decidimos no hacer un simposio, y para el segundo año, todos los socios ya lo pedían, decían, es que aunque no regresemos, aunque no sea presencial, queremos un simposio del IMEF, incluso después, de que ya estábamos muy cansados, de los webinars, y los zooms, y los, este, todo, Facebook Live, y de toda la cantidad de eventos, que hemos vivido, nos pedían esto, ¿por qué? Porque el IMEF, tiene una posición muy importante, y tiene una opinión muy importante, y muy técnica, entonces, es muy confiable, lo que el IMEF dice, entonces, los eventos que se organizaron, los eventos técnicos, los eventos del comité, del comité fiscal, y el evento, el simposio que hicimos este año, la verdad es que han sido muy buenos, muy enricosteadores, y que nos han permitido también traer ponentes, que quizá en otro momento no teníamos acceso, ¿no? Y que también, al ser un evento más pequeño, pues se vuelve más rico, porque hay más preguntas, hay más interacción, con una persona, que puede ser incluso, pues, para muchos, inalcanzable, escuchar, ¿no? Tener un Jonathan Heat, en un evento técnico, tener algún, algún, algún expresidente, de, de, de los grupos del IMEF, o al mismo Ángel, era muy complicado antes, y hoy en día, pues, a través de una llamada, lo podemos lograr, y hemos tenido bastantes eventos, que han sido muy buenos. Excelente, Maru. Maru, toca ese corte comercial en radio, pero vamos a seguir aquí, en redes sociales, dame unos segundos. Ahí estamos, en corte de radio, y bueno, este, pues sí, como dices, amplió a otro, serio, o sea, digo, no podemos pensar en la pandemia, en un término optimista, porque ha sido terrible, pero, sí han arrojado, cosas de aprendizaje, y de adaptabilidad, que quizá en otra hora, no lo hubiéramos ejecutado, tan rápido, ¿no? Y hoy en día, por ejemplo, todos estos grupos, estamos más integrados, nuestra participación, como bien dices, por ejemplo, aquí a traer a Ciudad Juárez, a un subgobernador, de Banco de México, era un tema de, búscale un año, y a ver si se puede, y a ver qué agenda, y el avión, y el hotel, y la canción, y ahorita, ¿qué onda se puede? Sí, órale, la próxima semana, tal hora, videoconferencia, papas, vámonos, y estamos logrando, muchos mejores eventos. Sí, sí, definitivamente, creo que también, algo que funcionó muchísimo, o que nos hizo reaccionar, que la pandemia nos hizo reaccionar, y tomar conciencia, creo que a nivel nacional, también es esta vinculación, entre los grupos, ¿no? El ponernos de acuerdo, entre todos, y decir, oye, a ver, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿De qué manera podemos hacer algo, en conjunto, y trabajar, más en equipo, más como un solo IMEF, para poder tener, mejores, mejores experiencias, y generar más valor, para nuestros, nuestros asociados, creo que eso también, ha sido, muy bueno, ¿no? Sí, sí, nos llenamos de, nos llenamos en un momento, nos llenamos de eventos, o sea, fue eventitis, 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 era cada, si tú, si tú querías, diario, podías estar conectado, en un webinar, ¿no? Sí, no, me pasaron, varios webinars en un día, ¿no? Entonces, tienes que ajustar la agenda, y decir, bueno, qué puedo, y qué no puedo, aunque cosas que valen mucho la pena, pues las pueda llegar a perder, pero sí, vamos, tienes mucha razón, tuvimos esta oportunidad, acercamiento de integración, muy padre, ¿no? que ha, creo yo, elevado la calidad todavía, que existía de, de, de nuestro organismo, ¿no? Y, y este, y también, bueno, la parte de conocernos entre los grupos, para también, y ahorita que regresando al aire, me gustaría que empezáramos a platicar un poco de Querétaro, ¿no? Finalmente, es una región, con un potencial, que ha venido desarrollando en los últimos, ¿qué te gusta? 20 a 30 años, para convertirla en un polo de, de desarrollo económico bien importante de la nación, cuando quizá, digo, yo recuerdo en los ochentas, vivía en la Ciudad de México de niño, pues, ir a Querétaro era así como que, pues vamos a Querétaro, y pues este, cosas más turísticas, y. A comer helado de queso, ¿no? Porque era lo que había, era lo que había en Querétaro. Un poquito, ¿no? Y, y, y lo que se pudiera, pero ahorita ya vas, y es una ciudad, creo que ya está más grande que Ciudad Juárez, y tiene una diversidad de actividades económicas enormes, que ahorita, regresando al aire, te pediré que, que platiquemos de ello, claro, claro que sí, pero, pero yo creo que sí, como, como bien dices, la verdad es que ha hecho, esto ha hecho evolucionar, en Querétaro tenemos, estamos generando un, un proyecto, y, y digo estamos porque estoy participando como IMEF, como, como presidenta del IMEF, en, en este consejo rector, de un, un proyecto, de, de una ciudad tecnológica, de una, de una ciudad, de la cuarta, de la cuarta, de la cuarta revolución, ¿no? De la, la revolución 4.0, y, y, precisamente, en este sentido, hablábamos el otro día, de que, la pandemia, hizo, que, eh, el tiempo esperado, para que las empresas, si las personas, se subieran a la tecnología, se redujeran, ¿no? De, de estar esperando 15 o 10 o 15 años, para tener, eh, videoconferencias, o para tener, este tipo de cosas de home office, o este tipo de nuevas, nuevas formas de hacer negocios, se esperaba que fuera dentro de 10 o 15 años, y la pandemia lo hizo en, tres meses, o sea, en tres semanas. En, en días, o sea, yo te cuento la anécdota local, ahí estamos regresando al aire, pero nosotros, pues, le pedíamos mucho a IMEF, en la, la administración central, oye, pues tenemos más videoconferencias, no alcanzamos a ver tantos eventos, y no tenemos tanto valor agregado, y lo vamos a empezar a evaluar, de hecho, en febrero, tuvimos un comité técnico, en febrero de 2020, un comité técnico en videoconferencia, y bueno, pues ahí van los esfuerzos avanzando, el audio medio fallaba, pero ahí estábamos, ¿no? El 25 de marzo, ya todo era videoconferencia, o sea, fue una cuestión de aceleración, de repente, se nos vino encima la pandemia, pero no podemos dejar de operar, y de existir como organismo, y entonces, salimos adelante, ustedes en las instituciones académicas, hicieron lo propio, y yo creo que no hubo una ciudad en el país, que no respondiera, en las diferentes trincheras, a continuar su operación, digo, obviamente cerraron 600 mil empresas, y toda la parte negativa de datos que quieras, pero quienes pudimos, logramos en toda nuestra nación, como caso concreto de México, responder y salir del encierro, por estas mecánicas electrónicas, ¿no? Sí, claro, el, el, la aceleración con la que nos hicimos, o nos tuvimos que subir a este tren, que yo siempre he dicho, este tren a toda velocidad, fue, fue rapidísima, yo te comento una anécdota rapidísima, de un profesor, que tiene 40 años dando clases, es un profesor que, es toda una vaca sagrada en la universidad, y, y, y se tuvo que subir, a la tecnología, o sea, 40 años dando clases, Alex, en frente de un grupo, de manera presencial, una cátedra con 60 alumnos, y de repente le dije, Armesto, te tienes que subir, a la tecnología, y a ver cómo le haces, ¿no? Y, y el, el día antes, porque nosotros salimos, el 13 de marzo, o una cosa así, a, a encierro, y al lunes siguiente, ya estábamos, todos subidos en plataforma, y los alumnos tomando clases, de manera, este, asíncrona, o síncrona, eh, el profesor me mandó un mensaje, y me dijo, Maru, estoy apanicado, como si hubiera sido, la primera vez, o sea, como si fuera la primera vez, que estoy esperando, entrar a un salón de clases, me dijo, estoy apanicado, pero sé que vamos a salir adelante, y así, muchísimos mexicanos, salimos adelante, y nos subimos al tren, y, y con miedos, y con dudas, y con todo, pues dijimos, vamos para adelante, creo que ese es un gran valor, que tenemos los mexicanos. Claro, ahora vamos a Querétaro, Maru, la economía de Querétaro, Estamos ahorita en el corte comercial, para mi conocimiento, de una manera importantísima, en su economía, debería tener unos 20 años, ya de manera notoria, quizá con una planeación de 30, pero hacia los 80, pues para mí, era un lugar de visita, cuando estaba de niño, y pues de, no sé, de algo semiturístico, podamos pensar en cierta escala, ¿no? Aunque fuera ya una ciudad, un poco más grande, de lo, de lo que pudieras pensar, comparado con, Tepoztlán, o Cuernavaca, o cosas que otras, que visitábamos. Hoy en día es una ciudad, que además no se le puede caracterizar, exclusivamente como industrial, digo, tienes el corporativo de Santander, no se le puede clasificar como comercial, tienes operaciones, del sector primario, es una ciudad completa, ¿no? Es una ciudad que se ha venido desarrollando, de una manera muy sólida, pues hacia este siglo XXI, ¿no? Sí, Querétaro ha tenido un crecimiento, bien lo, bien lo comentas Alex, el crecimiento de Querétaro, se ha despegado, desde hace unos 20 años, a la fecha, y Querétaro ha tenido un crecimiento, en el que, se hablaba, hace, yo me acuerdo que, yo también soy de la Ciudad de México, tengo 20 años en Querétaro, y, un poquito más, como unos 22 años en Querétaro, pero, cuando yo llegué, hablaban, de que estaban llegando a Querétaro, alrededor de dos o tres familias diarias, los datos del año pasado, es que estaban llegando entre siete y ocho familias diarias a Querétaro, o sea, ha sido impresionante el crecimiento, ¿por qué? Porque es una ciudad muy estratégica, nos encontramos a dos horas, dos horas y media de la Ciudad de México, estamos en el centro, tenemos salida al norte de manera muy sencilla, o sea, muy fácil, muy rápida, y, y, y estamos muy bien conectados, entonces, también en, en esta industria, y en esta, en estos negocios internacionales, Querétaro tiene muchas aduanas, tiene muchas empresas internacionales, que se dedican a la exportación, no a la importación, y que, y que, y que además de la industria automotriz, que es una de las industrias más importantes en Querétaro, pues, ha llegado también la industria aeronáutica, la industria, la industria de las grandes, por ejemplo, de los corporativos, Santander está trabajando en traerse el corporativo a Querétaro, Amazon está trabajando en traerse el corporativo a Querétaro, entonces, eh, creo que los empresarios, y la iniciativa privada está volteando a ver a Querétaro, y como, como una opción más, de, de, de forma estratégica, por, por la localidad, y por la locación en la que estamos, pero también, por, por la rapidez en la comunicación, y en la conectividad que tenemos con distintos estados de la república, entonces, sí estamos creciendo muchísimo, eh, hace poquito, tuvimos el lanzamiento del, del indicador regional del IMEF, y nos, nos acompañó el, el secretario de desarrollo sustentable, el ingeniero Marco del Prete, y, y él hablaba de que el crecimiento de Querétaro no ha parado, eh, la verdad es que Querétaro ha sido punta de lanza en muchas, en muchas ocasiones para, para poder voltear a, a, a hacer el ejemplo, ¿no?, de, de qué es lo que está haciendo, la, distintos estados, y de, de lo que puede hacer un estado en, en la república, ¿no? Claro, claro, sí, 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 y, y digo, además, a mí me ha tocado verlo, ya en el desarrollo profesional, en función de que, los noventa le tocó mucho a, a esta ciudad, Ciudad Juárez, su, su pradesarrollo con la llegada de maquiladoras, el advenimiento del telecán, etcétera, y de repente empezamos a ver otras regiones del país, y en particular Querétaro, ocurrirle ello, como bien dices, hace 20 años, y hoy en día ya andar arriba de los dos millones de habitantes en, en la ciudad, ¿no? Sí, 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 el asunto también es que no se ha aglomerado hacia un subsector, algo que nos caracteriza, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Nogales, estas ciudades fronterizas, es la maquila, este, o sea, la maquiladora, lo que llegó, es un sector industrial, al que alinea servicios, o industrias nacionales que le puedan suministrar, ¿no? Pero, no fortaleces tanto la industria nacional, por ejemplo, no fortalecemos, de hecho, tenemos un sector primario, súper minúsculo, sí, un sector minero también muy empequeñecido, porque, pues, en la montaña hay muy poco de minerales, este, y el sector turístico se ha ido al contexto del turismo de negocios, y no al turismo de diversión, por ejemplo, ¿no? Pero, bueno, pues eso es así lo que ha ocurrido en estas regiones. En el caso de ustedes, tienen una diversificación, o sea, sí, tenemos maquilas, pero también tenemos industria nacional, y también tenemos comercio, como decía hace ratito, y han logrado esa diversificación, ¿no? Que ayuda, sobre todo, en los escenarios malos de recesión. Sí, por supuesto, tenemos, tenemos de todo tipo de industrias, la industria agro, que también se está desarrollando por la parte turística, porque Querétaro se ha vuelto una zona vinícola, ¿no? Entonces, también tenemos distintos viñedos, y esto, pues ha hecho que la producción de vinos de Querétaro, pues vaya en incremento, pero también la capacidad turística, tenemos muchos turistas que vienen por este sentido, por este lado, el turismo, el turismo, el turismo de naturaleza, tenemos muchísimos lugares en donde pueden venir los turistas también de naturaleza, pero también tenemos el centro histórico, que es una ciudad, es una ciudad colonial, es una ciudad emblemática en la independencia del país, que también forma parte de esto, entonces la industria turística es muy importante, pero también así la industria, la industria manufacturera, la industria automotriz, la industria de telecomunicaciones, hay varias empresas, hace poquito me tocó dar una asesoría a una empresa de la industria de telecomunicaciones, y yo estaba impresionada de la capacidad, y de la cantidad de empresas de telecomunicaciones que se han abierto en Querétaro, y que están viendo también esta oportunidad, entonces sí el sector industrial, pero también el sector de servicios, ha crecido mucho en Querétaro, y creo que un punto clave es la estabilidad, la estabilidad en seguridad también, Querétaro es una ciudad que se puede decir que es segura, los empresarios sienten seguridad de venir e invertir, en el Estado, porque hay, pues hay esto, hay apoyo por parte del gobierno, hay apoyo por parte de la comunidad, y no estamos pisándonos unos a los otros, sino más bien, creo que, creo que Querétaro lo ha hecho muy bien, incluso con estos cambios de gobierno, porque hemos estado con un partido o con otro, y tú ves la continuidad, la continuidad, la continuidad, en los planes estratégicos del Estado. Factores clave los que dices, tengo que hacer corte comercial, el último de la radio, regresamos en segundos. Bien, ahí seguimos, sí, planteas algo fundamental, continuidad, que haya planes de largo plazo que se vayan implementando, independientemente que sea en el poder, y la comunicación, que eso es algo que también hemos visto en ciudades que también han tenido éxito, como los diferentes frentes, trincheras, sector privado, sector académico, obviamente el público, se coaligan a tomar decisiones, y no cada quien anda por su lado. Sí, definitivamente, mira, yo te voy a poner un ejemplo, que a mí me pasó cuando llegué a Querétaro, yo decía, es que, digo, yo llegué a estudiar la carrera, ¿no? Pero venía de la Ciudad de México, y yo estaba enamorada de la Ciudad de México, y sigo enamorada de la Ciudad de México, se me hace una ciudad hermosa, de las ciudades más hermosas que tenemos en el mundo, pero, pero, cuando llegué a Querétaro, yo decía, híjole, es que está muy limpia, o sea, ibas en la calle y no veías un papel tirado, ¿no? O sea, yo decía, es que, ¿cómo le hacen? ¿Por qué los queretanos son limpios? Y un día, platicando con, con un expresidente municipal de Querétaro, que es amigo de, de la familia, me decía, Maru, lo que pasó en Querétaro, es que Querétaro no era una ciudad limpia, Querétaro fue una ciudad limpiada, por muchos años, que es muy diferente, el gobierno invirtió mucho en la limpieza de la ciudad, hasta que los ciudadanos se convencieron, y se dieron cuenta, de, de qué era vivir en una ciudad limpia, y ahora, hoy, hoy en día, tú ves en el centro a la gente que se encuentra un papel en la calle, y aunque no sea suyo, lo levanta y lo tira en el bote de basura, entonces, creo que ese, ese es un, un punto muy, muy clave, ¿no? El, el que, el que lo hagas de manera constante, lo hagas, lo hagas como un cuchillito de palo, como decía mi abuelita, hasta que, de repente, pues sin darte cuenta, también ya todo el mundo lo está haciendo, ¿no? Y eso, eso es algo que, que ha sucedido en Querétaro. Ficas cultura, ¿no? De cuidar tu, tu lugar, o sea, hacerte suya la ciudad, es de tu propiedad, y por lo tanto, la cuidas, esa sería como la idea, que terminan desarrollando, ¿no? Así es, así es, y así en todo, también en la parte, en la parte de los negocios, eh, es, es muy fácil vincularse, ¿no? O sea, es muy fácil, eh, tener un socio estratégico, o de repente, conocer a alguien en un desayuno, y decir, oye, ¿qué estás haciendo? No, pues yo hago esto, yo hago esto, ¿de qué manera podemos hacer negocio juntos? Y crecer, eh, que creo que también es algo que, que hay que ir, educando, ¿no? Desde, desde, desde los niños, desde los jóvenes en la universidad, esta cultura de, de no compararnos, de no ser envidiosos con el de al lado, sino más bien, decir, oye, si te ayudo, me ayudo, y entonces los dos vamos a crecer, ¿no? Complementarse, claro, ahí vamos a regresar, en segundos, ya debemos de estar volviendo al aire, para el último segmento, y hablar de estos retos, ¿no? Retos de Querétaro, retos de IMED, y, 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 pues bueno, si tú ya estuviste dos años, entendería, ya no vas a seguir en la presidencia el próximo año, ¿no? 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 Ya, se terminó mi gestión, son estos sentimientos encontrados, de, ya, por fin, ya se acabó, pero, pero también de, de, hay tantas cosas que hacer, y tantas cosas que se quedaron ahí, en proyectos, pero que hablamos de lo mismo, que sé, que, que Miguel, que es el, el próximo presidente, Miguel Trejo, pues lo va a tener, también muy de la mano, lo va a tener muy en cuenta, ¿por qué? Pues porque somos un equipo, y hemos trabajado muchísimo, ¿no? Entonces, sí son sentimientos encontrados, eh, son dos años, que, que me enseñaron a querer muchísimo más al IMED, y, a querer, esta gran familia, porque yo es lo que, lo que siempre he dicho, el IMED es una gran familia, porque llegas, a donde, o sea, llegues a donde llegues, dices, soy IMED, y siempre hay, un, un socio, que te abre las puertas, de, pues de su casa, o que te invite, que te dice, oye, te voy a enseñar esto, y ya conociste esto, y ya, eh, me pasó también, con, con Carlos Tomé, que, eh, que viene de la laguna, y de repente me escribe, me dice, oye Maru, es que, sé que tú estás en el IMED, eres presidenta, no sé qué, fíjate que, mi hijo se va a ir a vivir a Querétaro, y, y así, con ese ejemplo tan sencillo, eh, llegó su hijo, vive en Querétaro, entró a la universidad, está feliz, lo conozco, y sabe que conmigo puede contar, pero también, para la parte de, de hacer negocios, de asesoría, de consultoría, tú sabes que, llegas a otro lugar, llegas a otra ciudad, dices, soy IMED, buscas a alguien del IMED, y es como si fuera tu familia, el primo lejano, que nunca has visto. claro, de acuerdo, Baru, ¿qué retos tiene, eh, IMED, Querétaro, y Querétaro por sí mismo? ¿Qué, qué, qué consideran que, qué viene este próximo 2022? Uno de los retos más importantes, es echar a andar el, el, el indicador. Este fue un proyecto que, ya tenía varios años, que, que ya se hizo el lanzamiento, que ya tenemos el compromiso, y creo que es un reto muy importante, que además va a generar muchísimo valor, para, para los socios, y para, y para toda la sociedad cretana, ¿no? El indicador IMED, que te va, que, que va a generar, pues, datos para tomar decisiones, de manera oportuna, y, y es un gran reto, poder formar este, este pool de empresas, queretanas, que sepan, y que, y que sirvan, como muestra, para saber qué es lo que está sucediendo, en la economía, con la economía en Querétaro, ¿no? Entonces, creo que ese es un gran reto. Otro reto, también muy importante, es la captación de membresía, el, el seguir captando socios, que estén, interesados en participar de manera activa, que estén interesados de, en informarse, en aportar, en, en, en crear valor, y conocimiento, también es un gran reto, porque nos hemos enfrentado, a que los socios que tenemos en el grupo, son socios que ya tienen muchos años, y que se conocen de mucho tiempo, y que, con este crecimiento que ha tenido la ciudad, también, quizá no estamos llegando, a, a todos los socios, que pudiéramos tener, ¿no? Porque, porque ha crecido demasiado, y la, y el posicionamiento de la marca como IMEF, pues, también tiene que, tiene que madurar, tiene que posicionarse, tiene que crecer, para que, estos nuevos, queretanos, que están llegando, estas nuevas, personas, que están llegando a Querétaro, pues, sepan que, en Querétaro, también existe IMEF, y que, y que existe desde hace muchos años, que es muy fuerte, y que está con las puertas abiertas, esperándolos, para que, el día que ellos quieran llegar, a ser socios del, del instituto, lo puedan hacer. Por supuesto, completamente de acuerdo. Una de las cosas que yo veo de reto, y, y que, bueno, te comparto con la idea de, eventualmente, incluso ahorita, tenemos la Junta de Consejo de Grupos, este, pues es, estos eventos, que vamos a regresar ya, empezar a ser los presenciales, y demás, porque, pues la pandemia, si bien no ha cedido, de manera absoluta, por la evolución de las vacunas, y de las potenciales medicinas, que próximamente puedan distribuirse, ayudarán ya, a socavar de manera amplia, los riesgos de la misma, pues, yo creo que va a valdrá la pena, imponernos el, el planteamiento de que sean híbridos, ¿no? Porque, precisamente, esta oportunidad que hemos tenido, de hacer eventos entre grupos, o de hacer un evento de un grupo, y que otros de otra ciudad participen, pues es, es un valor agregado, bien fuerte del organismo, ¿no? Entonces, precisamente, entre el tema membresía, el tema del indicador, y la tradición de IMF, de hacer eventos técnicos, para aportar esas ideas, al mercado, pues yo creo que se amplía mucho, si los hacemos híbridos, si nos, si nos condicionamos, no sé, los que estemos a cargo, de los organismos, en las ciudades, a decir, oye, si voy a hacerlo en tal sede, pero tiene que haber internet, y tiene una cámara, y un micro que, que transmita, ¿no? Sí, definitivamente, creo que también, es un reto, y que, y que también hemos vivido, en, en el sector de la educación, Alex, nos subimos a una plataforma, llegamos, de estar 100% presenciales, a 100% en línea, y de repente, otra vez, vámonos presenciales, pero pues no tan presenciales, porque existen estas diferencias, y existen estas otras circunstancias, que quizá antes, no estábamos conscientes, y existían, pero las oportunidades, no estaban abiertas, ¿no? Tú acabas de decirlo, antes, era muy difícil, ir a un comité técnico, en México, o a un consejo, o a un evento técnico, o a una comida, por ejemplo, en la Ciudad de México, y, y tenían ponentes interesantísimos, o, o, tocaban temas muy, muy importantes, que podían generar muchísimo valor, y que antes, por la situación, pues ni siquiera se pensaba, en, en quienes no podían asistir, de manera presencial, lo mismo pasa en las clases, ¿no? El día de hoy, en las maestrías, por ejemplo, tuvimos que ser, más flexibles, en este, en este sentido, de, bueno, la clase, puede ser híbrida, ¿por qué? Porque el que está tomando la clase, quizá está trabajando, y tuvo que salir de viaje, pero tiene la posibilidad, de estar conectado, y poner atención, ¿no? Entonces, creo que sí es un gran reto, pero es un reto, que, que está ahí, y que tenemos la oportunidad, y que, y que lo más importante, es que ya sabemos cómo hacerlo, entonces, el, el chiste es, hacerlo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo, muy bien, y, bueno, finalmente, también, otro de los temas, esta evolución, como la que ha habido, en su desarrollo, Querétaro, esta evolución, que, que hemos vivido, en este siglo XXI, con entender, que el mercado, se mueve de diario, hace que organismos, como IMEF, que tienen como objetivo, capacitar, a los financieros, o a quien esté, en el contexto, del mundo financiero, pues también tenga que evolucionar, en sus conocimientos, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos tocando, muchísimos temas, de los famosos ESG, que en inglés, son el environmental, que las empresas tengan, esta conceptualización, y políticas, este medioambientales, el de gobernanza, gobierno corporativo, y el de social, ¿no? El tener, no sé, por ejemplo, no discriminación, no corrupción, ética, etcétera, y que, en la perspectiva, muy estricta, técnica de finanzas, pues no es ese mundo, esto es otro, como que nosotros, los numeritos, ¿no? Y si te vas a economía, o si te vas a derechos, ciertos tópicos, como que no eran temas tradicionales, ahorita los tenemos que meter forzosamente, de manera absoluta, y quizá cuando las empiezas a aprender, ni siquiera es forzoso, hasta con gusto lo haces, porque son cosas, bien interesantes, pero, es un tema evolutivo, o sea, finalmente volteas ahorita a ver una empresa, y no son tópicos que está empresando, y, y ya nos han dicho en IMEF, son tópicos que vienen, porque vienen, punto, así como ahorita ya las videoconferencias, vendrán esos tópicos de ESG, de manera natural, a tener que insertarse en los procesos de las empresas. Y que, y que además, creo que ya estaban ahí, Alex, ¿no? Esta propuesta que Ángel hizo al principio de su gestión, Ángel García, sobre el capitalismo social, creo que, creo que, esta responsabilidad social que las empresas tienen que tener, que los empresarios tenemos que, que ir desarrollando de manera más consciente, también nos da la oportunidad, esto, la tecnología, ¿no? O sea, es, es más fácil estar más informado, es más fácil tener más, más, más contexto, tener más interacción, conocer a gente que quizá, en alguna otra parte del mundo, está haciendo algo que tú apenas estabas pensando empezar, este acceso, este acceso, pues, es, es, es una gran oportunidad que tenemos que saber utilizar, ¿no? Excelente. Maru, te invito a que nos brindes un minuto de conclusiones. Claro que sí, bueno, pues, concluyendo, para mí fue un gusto platicar contigo, estar, estar con toda tu audiencia, y creo que, pues, nada, es bien importante estar, en el presente, saber cuáles son las herramientas que tenemos, pero siempre viendo al futuro, siempre viendo de qué manera podemos ser mejores, como empresarios, como personas, como familias, para pensar en nuestro México, que tanto nos necesita. Desde el IMEF Querétaro, y como presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas de Querétaro, les quiero decir que Querétaro está con las puertas abiertas para recibirlos el día que ustedes quieran, para, para generar y hacer sinergia en todo tipo de negocios, y, y pues, nada, les dejo con muchísimo gusto contigo, mi contacto, en las redes sociales del IMEF, en Querétaro, y, y, ojalá nos sigan, ojalá estemos en contacto, en comunicación, para que, cada vez, seamos más fraternos, más hermanos, y, y veamos unos por los otros. Excelente. Muchas felicidades, Alex, por, por tus programas. Gracias, 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 Maru, y por recordar a la gente, la próxima semana tenemos la convención de IMEF, ya les daremos más información en estos días, agradecerle su atención a todos, agradecerle a Alberto en la estación de radio por su soporte, y bueno, pues, muchas gracias, Maru, por tu tiempo para dedicarnos aquí a Solo Negocio Radio. Con muchísimo gusto. Sale, vale, muchísimas gracias, y nosotros seguimos aquí en la estación, mañana está el equipo de UTEC, con información de tecnología e innovación. Muy buenas tardes. Nos escuchamos de lunes a viernes de 4 a 5 p.m. a través de Radio Mexicana 1300 AM. Correo electrónico. Correo a los punto X. Página de Internet. www.solonegocios.mx Soy Facebook. www.facebook.diagonal.com www.solonegocios.mx Twitter. Arroba Solonegocios. Y recuerde, no es personal, son Solo Negocio.